Black Boyd Studio El Salvador Wario junto a deportado Black Cimental ha chorado El Nero Luigi está activado Y yo estoy más que preparado Bardo lleva a Marco Chao Que el sur está representado 1111 Los códigos de lo más esperado Stick viene preparado pa' los punchlines Dicen preguntándome terquitos dime que hay Cajé todas sus furias te pintarán cual es Rhyme Y skill como siempre listo pa' soltar freestyle Pa' todas las baterías Tu viejo primo, tu tía Apto pa' todas las edades Pa' toda la gente real pa' ser gratis Papi, no pagarás peaje Pa' que veas retumbar el rap de la villa salvaje